Desde la Dirección de Participación Comunitaria queremos contarles que se invirtieron más de 150 millones de recursos propios en la ejecución de proyectos como el alcantarillado de una de nuestras veredas y nueve proyectos más donde fueron beneficiados con el arreglo de parques infantiles y arreglos locativos de los salones comunales. También quiero contarles que gracias a la gestión que se hace en el tema de papeleo, nueve más de nuestras juntas fueron beneficiadas con la convocatoria del Ministerio del Interior en dotaciones tecnológicas y arreglo de entornos comunales, esto más o menos por un valor de 88 millones de pesos.